Música 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 Estamos empezando el TAMEL CLAM Estamos con un platista Mi atleta que va a debutar Cuéntame, cuáles son tus expectativas para empezar el TAMEL CLAM Cuánto planeas sacar Cállate el plan activado La política que va, llaman en apetita Especialmente de esta competencia, pero en competencia lo único que quiero es hacer ejercicios A parte ya hay poco entrenando para el lifting como tal, entonces tuvimos como un mes de preparación entonces tuvimos que aprender las reglas de competencia, cosas por el estilo entonces vamos a ver cómo se expresa el bloque que utilizamos para debutar correctamente El primer intento es nada que no estuviera previsto, el primer intento más que nada para asegurar y ya en el segundo la regla un poquito más, y el tercero ya netamente arreglarnos por primera vez Dentro de una competencia que estoy en Demasiak, muchas emociones, que es inexplicable es como una sensación que toda persona diría que por lo menos vivir una vez tuviera Demasiado ¡Gracias! 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 No, nada más que nada para asegurar el movimiento, primera competición nos buscamos cómo guiar el cuerpo al límite o buscar realmente el verdadero RM Arroba10 pero buscamos realmente asegurar intentos, ganar más confianza en lo que es competencia y fulat ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora va Fran y Rodolfo con su peso de presionante. Vamos a hacer bien conservadores y a medida que se va a ir volviendo la competencia, vamos a ir a un estaco y venciendo. Lo que más que nada es generar confianza en ellos, que se los duplen en la falta de competición y que todo salga bien. ¡Gracias! Este momento, listo, válido. La especialidad de acá. El momento de mejor salidad al Rolo y la mejor proyección de New York to be very casual. Segundo intento válido, ahora nos vamos por el tercer intento para cerrar con 110. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!